www.pipas.com 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 Soy Asali Vivan, y vengo de Madrid. Tengo 35 años. Comprarme un paquete de pipas. Dave Chappelle y mi madre. A mucha gente. A mi madre, por ejemplo. Subí una foto en tetas. Bailar. Es una de mis coreografías favoritas. Tengo muchos, tengo varios de estos. Yo los llamo chistes de tránsito porque yo me voy divirtiendo hasta que luego se divierten los demás. Muchísimos. Somos cómicos. Pero el chiste por el que más se indignan es el de... Si pudiera, adoptaría un niño blanquito. Son para comérselos. Me casaría con Dave Chappelle, me lo tiraría y después le mataría. Como la mantis. me lo tiraría con el que más se hacía. Me quedaría con el que más se hacía. Caerme de un árbol de papaya que me llevara a la corriente de un río y... salir del país con seis años. Eso fue un poco traumático. Fue en un rodaje. En un rodaje de una película americana en la que estuve hablando con Don Chiddle sin saber que era Don Chiddle hasta que me enteré que era Don Chiddle. Adel. Porque tengo una voz tan magnífica que solo la puedo cantar en la adulta sin pasar muchísima, muchísima, muchísima vergüenza. I won't let you You two just desert me I can give you All the things you give me It's time to say goodbye The turning table Yo lloro todo el rato en todas partes, en el metro, me encanta. Pero sin que nadie se dé cuenta. Es que lloro mucho. Como voy viendo series y vídeos y canciones pues me emociono en cualquier parte. Yo misma. Tengo un grupo que se llama Yo misma, donde me envío cosas. Michael Jackson. Porque llevo esperando cuatro años. Estuve a punto de grabar hace cuatro años y al final no fue posible. Así que yo creo que aunque solamente sea por lo que he esperado ya estoy aquí.